Se da la partida de la séptima del programa, justo al darse la partida cayó el jinete de Rachan King. Inmediatamente Sullivan y Hattbladet buscan la punta. En el medio se aprecia tercero a El Arlequín. Por fuera gana Terreno Pícaro, también archimillonario. Han recorrido de esta forma los primeros 400 metros. Ha quedado El Arlequín con Sullivan peleando la punta. Cerca de la baranda lo hace Hattbladet. En el cuarto lugar archimillonario, muy cerca lo hace Pícaro. Llegaron al poste de los últimos 400 metros. En la punta va quedando Sullivan. Sullivan con ligera ventaja, segundo el Arlequín. Y en el tercer puesto Hattbladet. Faltando exactamente 150 para la meta. Avanza Hattbladet por dentro, Sullivan por el medio. Encima lo hace Pícaro, encima archimillonario. Faltan 80, Hattbladet con ligera ventaja con Sullivan. Encima Pícaro, Pícaro junto con Hattbladet. Encima Sullivan. Luego archimillonario. Más atrás finaliza El Arlequín.